¡Suscríbete al canal! 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 el privilegio de gozar de algunas contiendas, contiendas de aniversario, claro que si, la contienda donde el poderosísimo Rayman pierde la máscara a manos de nuestro gallo, y claro que si, también el aniversario pasado, donde los galles clowns fueron despojados de la máscara por parte de los reyes del palenque, después de, ya no les platico más amigos y señores de CL Conce, suscríbanse para que vean de lo que les estoy hablando, así mismo las caídas de algunas otras máscaras, las acciones están calentándose, veo un poco accidental las acciones, como que se están resbalando, recordar que estamos en temporal de lluvia aquí en la ciudad de Guadalajara, y la lluvia está a todo lo que da, es bueno saber que el planeta sigue vivo, seguidores de CL Conce, y ya vemos como lo están llevando en las cordas, tremendo raquetazo, le acaban de impactar, mientras ya vemos a aulas de fuego, allá entre el público, el siguerío en primera fila, está llevando a este mismo contrincante con tremenda desbocadora, ya lo van a llevar en contra del encordado, lo están preparando, está amenazando, un sopajo para que se eduquen, y vaya que si lo están bajando totalmente. Acaban de escuchar tremendo raquetazo, se acaba de llevar este gladiador, cuando vemos como ya lo están llevando, lo proyectan debajo del cuadrilátero, el payasito queriendo hacer frente, pero tremendo bofetadonde, bienvenido, me la acaban de impactar, estos tres rudos, dándose grasa, y arrancan, golpe de antebrazo, cargadito a la mano, me le repiten la dosis con todo, y bofe, tripas y corazón, ya las de fuego, ya lo está profilando, tomando impulso, patadas encascadas sobre la humanidad, este gladiador, este payasito, se queda totalmente desorientado, solicitando ahí, que alguien lo sobe, en la primera fila, que eres, amigos, y que deje de hacer la junta, están dándose las acciones esta noche, recordar, también tenemos una lucha, súper, súper estelar, donde hay una lucha de revancha, el súper brazo, por ahí fue retado, y se quedó activo a la cara, para hacer frente al compromiso, ya lo estaremos viendo, más tarde, en la lucha súper estelar, frente a las estrellas, a los consentidos de casa, ya dándose las acciones, a todo lo que dan, y si alguno de ustedes, amigos, y servidores de Sende Ponce, se pregunta, cómo llegar a la arena GDL, les paso el dato, agente número 71, a dos pasos, del asadero de Don Hugo, entre Obregón, y Javier Mina, a tres pasos de la estación de tren, ahora sí que marca un texto, en punto de la noche, de la noche, se está generando, función tras función, y recalcar que, nuestra querida arena GDL, ya nos ha traído, evento tras evento, el cual, nos ha, estado trayendo, grandes sorpresas, ya vimos aquí, la semana pasada, nada más y nada menos, que al negocio traumado, negocio, el lujo de Moni Fernan, Trauma 1, Trauma 2, claro, el poderesísimo Rayman, ya como parte de esta pasión, como luchador sorpresa, les trajeron a su terrazo, que ya de verdad, que es la GDL, como les comentaba, para hacer frente al resto que le lanzaron, también recordar que, con traducciones monas, estuvimos viendo ahí, a la corteza extrema, llegando aquí, a la GDL, si no me equivoco, y también estuvimos viendo, a nada más, y nada menos, que al señor, al mejor, un saludo del mundo, al Pirata Morgan, Pirata Morgan Jr., parte de lo que hemos tenido, en el transcurso del año, aquí, nuestra querida arena GDL, y esta lucha del día de hoy, rumbo al aniversario, ya en cortito, ya en espacio, ya el mes que viene, estamos celebrando el aniversario de la GDL, vaya cartelazo que nos tiene preparada la arena GDL, ya lo vamos a ir revelando, poco a poco, aquí, en la red de CLF, claro, por supuesto, también, en las redes de lucha, de la arena GDL, van a estar por ahí, lanzando, el cartel, poco a poco, dando sorpresa, seguro, que tienen bastante, para ver, vamos a ver, entre más, de la arena, la Junuco, que están dando con todo, este gladiador recibiendo tremendo patadón en zona blanda, ya alas de fuego, por ahí, van agloreándose, están por ahí, cortándose, como unos verdaderos patadón, para que no hay que intervenir, me encanta este payasito, girante, directo a uno, pero alas de fuego, en que alguien se me lo haga, un tremendo patadón, la marca recortable, queremos venir aquí, a dar indicaciones, Hay equivocación, estas murallas en contra de la humanidad de Alas pretendía reaccionar el payasito, pero se resbala, le falla a su compañero, tremendo raquetazo, pasadas voladoras sobre la humanidad de Alas. Después ya este video está haciendo el vuelo que hacen, solicitando piedad, retazo sobre el pechito, devolviéndole la falta de respeto que se está dando, pero con todo. Las acciones dándose con todo Ya vemos en la primera fila Como se están dando con todo Raquetazos, castigos La gente por ahí Empoderando a los gladiadores Y continuando con todo Al centro de los guardiáticos Tatado con nuestro No ha caído más toideo Sobre este rival Que me lo acaba de bajar Y allá van a cobreciarlo Y hay una persecución Lo estaba buscando Y la mena directo Y ya lo tiene ahí contra el muro Lo parece que lo va a estampar Arranca duro contra el muro Lo acaba de impactar Vaya, vaya impacto Me sorprende ver Que siga consciente Que me lo acaban de bajar La gente Con estos gladiadores Los gladiadores Dándoles lo que la gente Se visita Y la gente Está con ellos Teniendo patadón nuevamente Sobre el esponazo Para agroviarles Y diciendo Que así le pueda sumarle A este muchacho Quien se cree Este muchacho Para hacer este comentario Es horario Familiar Compañero Comíjate Ya Que no Las acciones Continúan Todo lo que va El sorteo Por parte del rocino Solamente llega Hasta uno Cuando viene A los de fuego Conciente un castigo Justo 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 A tiempo Cuando parecía Que estaba a su merced A la de fuego Enredándole A los de fuego Conciente 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 Pero uno Nuevamente Para agroviarles Que ya Están visitando La esponazo La gente Se inina Apoyarles Si se ven Que han tomado Las de fuego Están avanzando Conciente La esponazo Cominando El bate Que lo matan En un, dos, dos, tres Y ahora Nos vemos Con mucha capacidad De reacción Y el bate Mediéndole Es pata En plana Conciente La mente De dos A Solamente De dos Que tronan Elementos Ámbricos Sobre esta Máscara Venenosa Que no le andan Muy venenoso Pero como están Por ahí Bajándole Se la Bajando La mente Lo llevan La jugadora En el tope De espalda Se corta Por parte De propiedades De dos Es de Solamente Dos Solamente Dos Justo A tiempo Su compañero Para ayudar A A A A A A A A Bajando Para ir Bajando De A Bajando A Bajando De A las puertas, tremendas patadas de empatadas, pero las de puertas, lo deja re impactado, otra patada, otra patada, el partido ya debe ser un compromiso, el partido ya lo está llevando, lo ataca, lo deja sometido, totalmente conmigo, pero puede seguir imprimiéndole castigo para los grupos, se están coseando, se están cosiendo, dejando el patate con el pechito, dejándolo mal herido, y luego lo están arrastrando por el chismimiento del rapto viejo, teniendo mal ambiente, bueno, para nada fueron ganas, ganas de fuego, pero la segunda contra el tiene colgada, solicitando al estado de propia cuenta 1, de propia cuenta 2, solamente 2, solamente 2, ay, 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 que 14,008. En la盟 entidad de ser el mercy honestamente tenidos conmigo esperadas, eh, estas contiendas se convesten, también, logrando hacer clica en las primeras periodismat easterized, pero venimos siguiendo las líneas, las que hemos hecho hace tiempo y bastante delusionado el nivel que muestran ahora estos radiadores el pelo lo que estamos viendo por aquí, más seguido porque traen bastante peligroso a ver como sea el mismo, ahora después nos están estudiando este chico sobre él, más carabellano, de repetir la dosis la equivocación, está por ahí exhortando a su compañero que se levante están arrancando, los van a sorprender, los están llevando patadas voladoras para los dos parece que los están midiendo, van a volar, la señora acaba de hacer energía están arrancando, ya se están escapando la gente, llegamos totalmente confundida y ya se va a pensar, arranca en el resto de Tercera también en Tercera y Tercera, tremendo vuelo impactando a Cristo en el barco, siendo el caño necesario y se queda en este grupo de radiadores con el payasito respetando, respetando el racquetazo que lo está haciendo por ahí, cantando el otro capitazo su rival, y lo están viendo con el Polo Amelita lo están llevando con esa palaca hacia el brazo solamente lo están matando ya lo están llevando con esa chica eléctrica en el video siguiente, quise que se rinde, quise que se fue casillo de rendición la gente la semana que la gente la suspende ... ... ... Hola que tal Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de Youtube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce Pero a ver mijos, espera, explícame Porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce Hola mi gente bonita de Guadalajara Hago este video solamente para invitarte a que vengas y pruebes de la comida del asadero Donde no tiene pierde, a un costado de la arena GDL, grandes platillos Pero en especial te invito a que vengas y pruebes el dogo legendario que está para chuparse los dedos Me agarraron Venganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson Pídanla la super Tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor En el asadero a un lado de la arena Que le disfrútala Hola que tal Guadalajara, quiero invitarte al asadero Donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones Quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo O el loche gallo, que son mis consentidos Y pues que te puedo decir, no tiene cierre ¿Dónde estamos? Un costado de la arena GDL Todos los campeones, todos los gladiadores Probamos tortas gallos Kikiri que haga, recuerda Aparte, infinidad Tacos de asada, alitas De lunes a sábado ¿Qué más quieres? Ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer Kikiri que haga